y también Dios bendiga al pueblo presente que nos hemos reunido en este lugar para darle otra que es Cristo resucitado y vamos a adorar al Rey con esta maravillosa alabanza Aleluya Si en la tierra sufro por causa del Señor sé que allá en el cielo tendré mi galardón Cristo ha prometido a lo suyo redimir y a pagar con gracia al que le sea fiel En el día del rato yo me levantaré para estar con mi Salvador y yo iré con Él a la gloria por toda la eternidad no temo a la muerte pues Cristo la venció cuando de la tumba Él se levantó y con su victoria también yo venceré no me queda duda y en mente esperaré en el día del rato yo me levantaré para estar con mi Salvador y yo iré con Él y yo iré con Él a la gloria por toda la eternidad no temo a la muerte pues Cristo la venció cuando de la tumba Él se levantó y con su victoria también yo venceré no me queda duda fielmente esperaré en el día del rato yo me levantaré para estar con mi Salvador y yo iré con Él a la gloria y yo iré con Él a la gloria por toda la eternidad en el día del rato y yo me levantaré para estar con mi Salvador y yo iré con Él a la gloria por toda la eternidad gloria a Jesús y de la esperanza de toda la iglesia y del Señor sigámoslo gozando y que el Señor lo bendiga a todos